...de que nos llama la atención que la mujer sea la protagonista. ¿Cuánto tiene que cambiar el mundo del cine, Julieta, para que deje de ser algo anómalo y sea algo más común? Porque cuando vemos, por ejemplo, la Semana de las Directoras, es uno de los ejemplos que podemos darle a los que creen que por ser mujeres hay que darles el espacio y no por el talento que tienen, quiero decirlo, ganan por el propio talento de cada una de ellas. Entiendo perfecto tu pregunta y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que a veces hacer un ciclo especial de mujeres termina siendo quizás como una discriminación, en vez de decir, bueno, hacemos un ciclo que haya hombres y mujeres. Creo que hoy eso sucede porque tenemos que equilibrarlo, porque está muy desequilibrado lo que es la cantidad de realizadoras y realizadores, la cantidad de trabajo, la cantidad de directoras de fotografía, la cantidad de editoras. O sea, hay como... está muy desparejo en todo sentido. Seguimos teniendo desigualdad de derechos y de beneficios. Las mujeres, no solamente en el ámbito de lo público como en el trabajo, sino también en el ámbito de lo privado, dentro de las casas y en nuestras relaciones, sigue existiendo. Por eso hoy a lo mejor hay que llevarlo hacia ese ámbito de hacer como una especie de especial, de destacado, de decir, bueno, hacemos un especial de mujeres. Me parece que estamos nivelando un poco eso hoy. En algún momento va a ser ciclo de cine argentino y estaremos ahí los realizadores y las realizadoras en igualdad de condiciones y de cupo y de cantidad. Pero hoy estamos nivelando eso y estamos dando el espacio, porque necesitamos dar el espacio, hacer lugar y reflexionar sobre eso. Entonces a lo mejor tenemos que darle, iluminar concretamente eso. Pero es una muy buena pregunta. Yo creo que el secreto está ahí. Hoy es así, pero la idea es que sea simplemente cine. Pasan en el cine y pasan lamentablemente en un montón de ámbitos en los cuales la mujer tiene que pugnar por algo que debería ser natural, que es la igualdad de oportunidades. En el caso de, por ejemplo, este festival encabezado por Paula De Luque, con quien vos trabajaste en una película notable sobre Perón y Eva, pienso en toda esa sensibilidad otra, que no convive en igualdad de condiciones en cuanto a, como vos bien decías, desde aspectos menos visibles como el montaje de una película hasta la dirección. ¿Cuánto se tiene que reflexionar desde también sentarse como en la mesa que acabás de llevar adelante para dar dimensión de que esto no es un capricho o una moda, sino una necesidad y una deuda social? Existe lo que se llaman los datos duros, que son los números, los porcentajes, las estadísticas. Y si uno investiga un poco y pregunta, los números hablan solos. Digamos, es como muy sencillo. Y después lo cotidiano, ¿no? Todavía cuando una chica es violada se sigue hablando de la pollera. Todavía tenemos una constitución nacional que permite la interrupción voluntaria del embarazo por causales y tenemos una nena en Tucumán de 11 años que la obligan a seguir con ese embarazo. Y otra en Jujuy. Y otra en Jujuy, así, sin parar. Y hoy está visualizado porque hoy vende el tema. Por suerte, en algún punto también para que eso se vea. Pero digo, por suerte quizás no es la mejor palabra. Pero digo, en ese sentido, creo que todavía ya eso te demuestra. Y además, los doctores que practicaron esa cesárea, o sea, están con problemas legales. O sea, la realidad es que todavía sigue habiendo un nivel de perversión y de desigualdad y de injusticia tan grande que es medio inevitable que no sintamos que tenemos que seguir reflexionando y pensando y denunciando. Claramente pasa por ahí en mi caso. Yo creo que después en la mesa, como decís vos, todos juntos a la noche cuando estamos todos cenando, ahí aparecen, por suerte, hoy aparecen un montón de debates y un montón de preguntas. Y hoy, inclusive las chicas jóvenes tienen espacio como para también revelarse y decir un montón de cosas. A veces hay espacios que realmente no lo permiten porque están muy tomados por esta problemática. Pero cada vez hay más espacio social y está habilitado para las chicas y los chicos poder hablar de estas cosas. Eso en algún punto es un alivio. Yo creo que las generaciones que vienen pueden llegar a cambiar un montón eso. A mí me preocupa que todavía hoy suceda esto como por ejemplo en Tucumán, que es tan sanguinario y tan perverso. Es como si por un lado tuviéramos una capacidad de reflexión y de cambio y de piedad y de entendimiento moderno con también con lo que pasa en el mundo, muy grande y por otro lado como si volviéramos a la época de las cavernas. Sobre todo en lugares del interior. Por eso qué importante estos festivales que salen de Buenos Aires, donde quizás estamos mucho más a la vanguardia de los derechos, o de la discusión de la no respetabilidad de los derechos, del no respeto a los derechos. Cuando uno viaja y ve en el exterior lo que pasa con la mujer, no hablemos de Oriente, donde se atrasan 3.000 años, pero en Europa, por ejemplo, y uno vuelve a la Argentina, se da cuenta que el colectivo de las actrices está haciendo algo de una perspectiva histórica de la cual uno se pregunta si realmente tienen dimensión, porque no hay un paralelo prácticamente en ninguna parte del mundo, ni siquiera Hollywood, que se hace el progresista, se anima tanto. ¿De dónde se saca la fuerza? Más allá de que algunas actrices pueden participar más, otras menos, pero casi todas están comprometidas de verdad con esto. Bueno, en Estados Unidos en realidad hubo una movida, porque estuvo el Me Too, que también con este productor, que terminó totalmente comprometido con su pasado, creo que surgió, eso ayudó también, me parece que eso ayudó en el mundo, en un lugar que supuestamente todo funciona y todo es maravilloso, como las actrices empezaron a contar eso, eso fue importante. Después en París, perdón, que no hubiera pensado que siendo tan modernos, ellos hubieran tenido una actitud diferente, salieron algunas actrices a hacer una especie de contra Me Too, con Catherine de Neva a la cabeza, que después tuvieron que, digamos, retractarse porque realmente fue medio como vergonzoso. En Argentina, creo que la coyuntura en general, las actrices simplemente nos pasa que tenemos un poder mediático, ¿no? Porque podemos llegar a los medios, decimos, che, tengo algo para decir, y aparecen un montón de medios a decir, a ver qué tenés para decir. Creo que simplemente eso, y porque es un trabajo público en el que hay un montón de gente que lo ve, que opina, que tiene llegada, me parece que ese es el espacio. Además de que hay un montón de compañeras que realmente es impresionante el trabajo que están haciendo, yo participo de vez en cuando, estoy muy atenta, pero ahora hay gente que está en el día a día muy talentosa, muy maravillosa, muy metida, muy comprometida. Tanto gente conocida como gente desconocida públicamente, pero que trabaja un montón, compañeras actrices. La realidad es que yo siento que sí, que tenemos conciencia de eso histórico, pero porque tenemos conciencia del momento histórico mundial mundial, y argentino también. Como te decía antes, es muy doloroso, por momentos es aliviador, porque no podría decirte ni placentero ni alegre, aliviador ver que hay un montón de cosas que se van logrando, pero después hay un montón de cosas que nos duelen un montón y que no sabemos cómo encarar, y que también, qué sé yo, nos han costado, que estamos aprendiendo, que hace poco que estamos haciéndolo, y que no somos ni el Estado ni el organismo de derechos humanos, ni nada que pueda tener una espalda quizás para saber cómo hacerlo. Simplemente vamos aprendiendo, nos vamos armando redes, inclusive federales, para ver cómo hacer, pero es todo por amor y por justicia, y también aprendiendo en el paso a paso. Me llena de orgullo ser parte de ese colectivo, y me parece que además ha dado un puntapié también para que mucha gente de la cultura en general arme también sus propias colectivas, inclusive trabajadoras de otros ámbitos, de otras áreas, con otras vocaciones, que se van sumando para armar sus colectivas, y también denunciando y pensando y reflexionando en cómo hacer. Así que, sí, sí, es un alivio que eso vaya sucediendo ante tanta pesadilla de injusticia en tantos ámbitos. Esos discursos, esas problemáticas planteadas en grandes medios que tienen llegada nacional da la sensación que tiene un correlato con la importancia de festivales como este, en los cuales de pronto hay una serie de discursos que en este caso a través del cine no llegan si no es a través de estos festivales. Quería pedirte una reflexión al respecto, un poco a partir de lo que decías ayer también en el lanzamiento en Río Grande y que tiene que ver, bueno, con la importancia del cine, ¿no? Bueno, yo lo que creo que un poco es lo que dije ayer, la ficción es siempre un análisis, una reflexión, un juego alrededor de la realidad y de nuestra identidad. Bueno, esta es mi mirada. Entonces creo que hoy repensar la ficción y utilizarla para hablar de estos temas nos ayuda a mirarnos, a reflexionar y a seguir contándonos. Nos contamos, con la ficción nos contamos y no nos contamos solamente los actores o los realizadores que hacen la ficción. Porque somos seres humanos que estamos atravesados por el mundo y por la vida con otros seres humanos que a lo mejor no son actores pero que nos atraviesan y nos cuentan también y nosotros contamos lo que nos cuentan. Entonces hay algo ahí que es importante. Por eso creo que es importante poder vernos a nosotros mismos desde nuestro cine y conocer también que en África o en otros países en otros continentes a veces pasa lo mismo porque en el fondo somos todos iguales por suerte. Se trata de eso en realidad, la reflexión. Gracias por tu tiempo. Gracias.